El programa Iniciando una Correcta Nutrición del Sistema Estatal DIF se puso en marcha el 19 de octubre de 2011, gracias al ahorro que se aplicó en la nueva estrategia de programas alimentarios, equivalente al 33% de los recursos. Lo que representa más o menos 29 millones de pesos que se gastaban en el pasado, que hoy podemos poner en marcha este programa Iniciando una Correcta Nutrición. Este programa está dirigido a niños de 1 a 3 años no escolarizados que viven en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas y que padecen desnutrición. Como lo es la nueva estrategia de programas alimentarios, la cual a través de sus cinco ejes, que son mejores productos, mejor distribución, correcta supervisión, transparencia y ahorro, así como capacitación. Y gracias al programa de Iniciando una Correcta Nutrición, mi hijo va a poder salir adelante en su desarrollo. Gracias a este apoyo, los menores reciben mensualmente y de forma gratuita, un apoyo alimentario que incluye leche de continuación fortificada, así como productos de la canasta básica y leche semidescremada natural para el resto de su familia, los cuales se entregan en una bolsa ecológica y reciclable. Este programa es de gran importancia para el futuro de nuestros pequeños, porque si durante los primeros años de su vida no inician con una correcta nutrición, padecerán estragos que se verán reflejados en baja talla y estatura, pero además en un bajo rendimiento físico e intelectual. De acuerdo a la dependencia, durante 2011 se benefició a 40.000 menores de los municipios de San Pedro Cholula, Quimixtlán, Zapotitlán Salinas, Aquixtla, Tlacotepec y Nopalucan, y de todo el estado, con una inversión total de 51.346.218 pesos. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.